¿Tiene pinta esto? Pues vamos a ver cómo estamos, gente. Espero que estéis todos bien, estéis sanos y a salvo. Venimos calentitos hoy. Mira, el nido ha sacado un tema nuevo. Los escuché en su día gracias a recomendaciones de indicar en Echea y en la Sociedad Melómana. Y mira, que me ha estado enviando los mensajes, le vamos a dar caña hoy. Tenemos tu cucú, el nido con Rodrigo Cuevas. Así que vamos a ver qué tenemos por aquí. Me voy a caer ya. Let's go, baby. Oh, madre mía. Vámonos que nos vamos. Let's go, baby. Vamos a darle caña aquí. Ya no hay esperanza al salir a la calle Porque ya no encuentras a nadie en el baile Ya no hay esperanza al salir a la calle Es interesante la melodía de la voz. Claro, como no tienes la tonalidad, ¿no? Pero no hay movimiento con los acordes. Entonces tiene esta libertad a la hora de escoger notas para la melodía. Y ha habido momentos ahí que estaba como en tonalidades menores Y luego se ha movido aquí a tonalidades mayores. La verdad es que bastante guay, ¿eh? Mira que solito se ha quedado el aire Para respirarlo ya no queda en aire Ya no queda en aire Ya no queda en aire Mira que solito se ha quedado el aire Esto es una fiesta Si estás es porque quieres Tente por ti mismo No por las paredes Mueve más el culo Aquí no te hagas el guay Esto no es una amenaza Bobo Esto es lo que hay Solo quiero gente que baile salvaje Que mueva en el culo Que suba y que baje ¡Suscríbete al canal! 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 seguro que había alguien en vestuario trabajando con el director de fotografía para que la composición de colores es que es bestial mucha atención al detalle y luego musicalmente no lo voy a comparar con ello musicalmente pero lo que es la creatividad me ha recordado mucho a lo que igual está haciendo Zetangana el rollo este yo que sé en realidad es una experiencia audiovisual porque si hubiera escuchado este tema solamente la música me hubiera llamado la atención obviamente pero no me hubiera llamado la atención de la misma manera que lo ha hecho este conjunto audiovisual me ha parecido súper interesante porque mezcla esos elementos aunque no estoy yo muy versado en el folklore de la península pero mezcla esos elementos que por lo menos a mí me suenan folclóricos con elementos más modernos y con una instrumentación más moderna pero luego sónicamente es que me gusta muchísimo también me gusta cómo está mezclado todo me gusta la producción de las voces ese rollo más seco las capas con octavas por debajo y todo eso la verdad es que está muy interesante bastante progresivo y muy creativo la verdad es que me ha gustado muchísimo pero bueno me voy a callar ya que soy un pesado si sois nuevos al canal dadle a suscribir si os ha gustado el vídeo dadle al me gusta para esos algoritmos dejadme recomendaciones en los comentarios y nada si tenéis dos minutos de vuestro tiempo está por ahí abajo pesado.co o está ahí la tienda de Merchan está ahí la sociedad melómana si os queréis unir y apoyar el canal y que nada que nos vemos en el próximo vídeo un besazo y un abrazo a todo el mundo hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!